es por chupacabra que perdió la vida porque simplemente así como todo tiene un principio tiene un final tiene un principio todo tiene ahí está me ha hecho para que ya no en el pecho yo dije la ayuda que la señora me está dando para pagarle a la juana dije la ayuda no en las ella fue la que me dijo de que si miraba que kelvin seguía aquí entonces ella si ya no me iba a apoyar en eso pero la juana que tenía hacia adentro pero pero vamos 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 a pero tengo que ir a la escuela tuve que ir a la vida me tuve que venir a la reunión pero vamos a eso de que mira pues la kelly ella sabe de que somos familia y porque pero porque rápido le hizo caso a esa doña bueno esa doña ni la conozco porque rápido le hizo le hizo pero vamos de que esa doña porque tiene donde vivir también allá donde está ella a cambio ya no sabe de que uno aquí no tiene no vivir entonces porque rápido le hizo caso a ella eso lo tienes que pensar vos no ella además eso no lo tienes que pensar ellos no que eso lo tienes que pensar vos que vos no tenés donde vivir te tenés que portar lo mejor posible que puedas pero vamos por eso porque vos sos el que no tenés donde vivir pues por eso vamos a decir que porque vos rápido le hiciste caso a esa doña yo no tuviera donde vivir yo tengo que portarme lo más bien posible que pueda con la persona que me está apoyando eso que dice la doña fue como que le metió como un chantaje de que si no que no es que no ella no ha sabido las cosas un chantaje no porque si no de verdad tal vez ella no va a ir ayudando pues por eso la chantajeó con eso va de que le dijo que si no ya no le iba a poner vaya y que querés que pierda algo por nada no pero vamos de que o sea que uno no es nada entonces ahí está vos no lo estás diciendo fue vos no me ayudas en nada crees que como económico no cuentan los parientes entonces quiere decir que nosotros no somos familia no somos nada porque vos decís que uno no es nada no es nada entonces uno te estoy diciendo de que vos no me apoyas en nada entonces como yo voy a venir no sea mentirosa porque no dijiste así vos dijiste como voy a perder algo por nada como voy a perder algo por nada algo de ayuda por nada no es nada entonces uno es basura entonces toma las cosas como vos quieras como yo las quiero no como vos las estás diciendo Kelly y vos misma las estás diciendo vaya hombre vaya la cosa que anda a ver anda a luchar por tu vida yo fuera que él me hubiera ido muchísimo a la mierda ya todavía así para que me estén humillando hasta a mi mamá yo la dejo hasta con la palabra en la boca me voy a la droga si me está echando a la cara ay que quiere que solo uno se deje humillado por eso porque lo está echando para que se vaya y todavía que no quieran venir a humillar a uno a su casa como que hubiera hecho hubiera hecho al revés de que yo hubiera tenido y ella no y y hubiera sido al revés y vos fueras como yo y yo fuera como vos ahí si hubiera sido al revés de mentiroso de no haber dicho de primero la verdad de la verdad de no haber dicho de primero la verdad y bueno yo dije todo lo que estaba diciendo verdad aquí pues obviamente porque o si ustedes dijeron que la Kaylee no se va a andar dejando y pues como quiera pues a ella pues no me dejó no sé a ella nadie le buscó ser la mala pues del cuento o sea ella misma pues o sea las personas miraban la miraban desde una pues bueno la miraban de otra forma pues la miraban diferente pero al ver la realidad pues ya la están viendo a como es va entonces a ella en ningún momento se le dijo a Kaylee va a ser usted la mala nada a ella pues realmente todo bien todo correcto y yo que me alejó a ella pues calmada calmada pero fíjate que todo tiene un límite tengan un bendecido día en esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente en donde Kaylee le da un ultimato a su hermano Kelvin y es algo que pues no le agradó a Kelvin y pues de una u otra forma Kelvin busca culpar a la suscriptora que está colaborando con el pago del servicio doméstico en la casa de Kaylee pues los integrantes en este canal pues le dijeron muchas cosas a Kaylee que de una u otra forma a simple vista se observó que a Kaylee le molestó como por ejemplo le recalcan que de que sirve que le estén pagando servicio doméstico si su casa se mantiene en completo desorden ella sale en defensa de Juana diciendo de que pues mientras ella se sienta bien con el trabajo de Juana pues los jóvenes integrantes de este canal no tienen por qué entrometerse verdad y pues obviamente Eva quien es la hermana de Cumes le recalca que la diferencia de Kaylee y ella es de que Eva sale a trabajar todos los días y ella sola atiende a sus hijos atiende su casa y como también hace acto de presencia día con día en su lugar de trabajo pues por lo que vi a Kaylee eso le molesto también es igual como cuando la misma Morelia le recalca que ya no permita que Kaylee lo siga humillando que mejor se aleje por su bien y para evitar el engrandecimiento en sí en Kaylee pues la verdad es de que si nos damos cuenta quien hizo que Kaylee rebalsara fue el mismo Kelvin es verdad Kaylee ha estado tomando decisiones que no han estado bien porque de una u otra forma si notamos el cambio pues es muy notorio y algunas personas creen que su actuar es un actuar inmaduro para otras personas pues ya no queda nada de lo que era Kaylee en aquel entonces en lo personal solamente observo a una mujer que se cansó de ser la mujer sumisa la mujer dejada la mujer tolerante la mujer que todo lo aceptaba ahora veo a una mujer empoderada una mujer cansada una mujer harta de los chantajes de las humillaciones de las ofensas de los maltratos innecesarios porque Kaylee en aquel entonces guardaba silencio agachaba la cara y prefería no responderle a la gente que le ofendía día con día pero pues mucha gente también se molestaba y decía que ya era momento que ella despertara que ya no siguiera permitiendo esas groserías de parte de todo quien le rodeaba pues lo siento por Kelvin pues uno que ha atravesado por algo similar pues comprende la desesperación y la preocupación que se tiene cuando no tiene uno donde ir a dar cuando no tiene el apoyo de la familia pero en muchas ocasiones es un favor que le hacen a uno porque así uno madura más y se convierte en una persona más responsable y lo digo por experiencia porque si a mí en su momento no me hubieran dado la espalda cuando yo más lo necesitaba créanme que yo hubiese estado esperando a ver qué pasaba conmigo hubiese estado esperando que terceras personas solucionaran mi vida pero gracias a Dios me arrojaron al vacío y eso me hizo convertirme en una persona independiente y autosuficiente porque gracias a Dios gracias a lo que en su momento tuve que atravesar ha hecho que ahora pues valore todo lo que con mi propio esfuerzo he conseguido si Kelvin ve esto como una lección de vida se podrá dar cuenta y logrará comprender de que pues le están haciendo un favor y el día de mañana él mismo le agradecerá a su hermana por haberle dicho hasta aquí no más porque es así como uno mismo emprende su propio vuelo y uno mismo logra encontrarse como a su vez uno mismo logra comprender que no hay nada más lindo que ganarse el pan diario con el propio esfuerzo y conseguir lo deseado con el propio sudor de la frente yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que hace Kaylee pero respeto sus decisiones porque yo desconozco que es lo que ha tenido que tolerar aparte de lo que han publicado diario a través de los videos le deseo todo lo mejor también a Kelvin porque tampoco le puedo desear el mal yo sé que es difícil no tener absolutamente nada pero como dije anteriormente uno tiene que lanzarse al vacío para uno poderse encontrar espero no haber ofendido a nadie nos vemos en la próxima no 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 no